Hola a todos, deseándoles bendiciones. Una de las cosas que batallamos muchas veces en matrimonios es que después de un tiempo, las mujeres se sienten solas, se sienten que los hombres no participamos en la casa, con los niños, no hay, vivimos juntos como extraños, compartimos cama, Freddy, pero no hablamos, le digo que necesito ayuda, no sé, ya le he pedido de toda manera, pero él, Freddy, llega del trabajo, está en el celular y no sé qué más hacer. Y me siento sola. Eso es lo que escucho de las mujeres todos los días, varias veces al día. Y bueno, lo de los hombres, gracias, Carlos, por el apoyo, de los hombres escucho, Freddy, llego a la casa y no siento que hay respeto. Gracias, Diana, por el apoyo. Mi esposa me grita, me ofende, me dice cosas que insultan y ahora me lo dice en frente de los niños. Gracias, Angélica. Freddy, ya no sé qué hacer. No quiero estar en la casa. Ya, ya la verdad, ya me tiene harto. Y les voy a decir lo que está pasando y quiero que miren el video juntos. Víctor, gracias. Víctor, Dios te bendiga. Quiero que compartan esto en lo que vamos entrando. Vamos a hablar de la necesidad más profunda, más grande que la mujer tiene y la necesidad más grande, más profunda que el hombre tiene. Ambos tenemos varias necesidades, pero las dos que vamos a hablar, gracias, Magda, por el apoyo, las dos que vamos a hablar el día de hoy son la base de todo lo demás que se va a encontrar en su matrimonio. Si estas dos cosas no se encuentran, van a tener un tiempo, gracias, Erika, gracias, Dulce, van a tener un tiempo muy difícil edificando un matrimonio de éxito, ¿ok? Entonces, les voy a dar el ingrediente necesario que el hombre necesita y el ingrediente necesario que la mujer necesita, ¿ok? Entonces, vayan compartiendo. Hola, Abby, gracias por el saludo. Vayan entrando, vayan dejándome sus saludos de donde nos visitan el día de hoy. Al final, vamos a orar por sus matrimonios y les voy a dar siete cosas al final que ustedes pueden hacer para mejorar su relación, ¿ok? Gracias por el apoyo con las estrellas. Estrellas son una oportunidad que Facebook da para simplemente apoyar el ministerio que tenemos para poder regresar esa bendición a cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Qué necesita una mujer? Una mujer, sobre todo, lo más esencial para ella es el amor. Pero los hombres también necesitan amor. Nunca dije que no. Y los hombres, lo que más necesitan, lo más esencial, lo que es su gasolina de él, es el respeto. Y claro que las mujeres también necesitan respeto. Pero les voy a más o menos decir lo que está pasando en su hogar, ¿ok? Y esto pasa en todos porque somos humanos. Les voy a tirar una película de tu rutina diaria en la mayoría de hogares el día de hoy. Oh, gracias por el apoyo. Se les agradece el día de hoy con las estrellas. El hombre llega del trabajo cansado, ¿verdad? Se ha partido el lomo y la mujer muchas veces ya trabajan fuera de casa. Tienen muchos niños. Ella no ha parado. Ella ha hecho tarea. Limpiar la casa, cocinar. Él viene, come. A veces ni tiene ganas de comer con los niños. Y ella dice, no has platicado con los niños. Me estoy volviendo loca. Te duermes en el sofá. Y ella le empieza a gritar. Y le empieza a decir, yo no te necesito así. Y escuchen, damas, hombres, yo no creo que ella te está tratando de empujar y alejar y faltar el respeto. Ella está desesperada desesperada y ha llegado a su fin. Y como ha llegado a su fin, la última herramienta que una mujer usa son sus palabras. Cuando ella te está diciendo, ya no sé qué hacer. Estoy vacía. Estoy harta. Algo tiene que cambiar. Te dice groserías. Te dice que no sirves para nada. Lo que ella está diciendo es esto. Ya no tengo nada que dar. Me siento vacía. Siento que somos dos personas que no más como los barcos que cruzan en la noche que ni se miran. Y la verdad es que me siento que no me amas porque nunca tienes tiempo para mí. No me dices nada. Cuando te pido que me ayudes, no te estoy tratando de dar lata. Es porque sinceramente necesito esa ayuda que tú me das. ¿Ok? Ahora, el hombre siente porque tú le has alzado la voz que tú le has faltado el respeto. Y entonces, lo que pasa es esto. El hombre no ama a su mujer. La mujer no respeta al hombre. El hombre no la ama. No le da lo que ella pide. Lo que ella está necesitando. Y es un ciclo vicioso. Muchos de ustedes el día de hoy están en un ciclo vicioso de que el hombre no ama, la mujer no respeta. El hombre no ama, la mujer no respeta. Y lo que pasa es que ahora el hombre dice, como ella no me respeta, yo no la voy a amar. Y esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Le quiero dar a los hombres primero y muchísimas gracias por compartir. La única manera que podemos llegar a otros es cuando ustedes comparten. Gracias a todos los que me están mandando saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yamileth, cada uno de ustedes que nos ha mandado estrellas. Jorge, el día de hoy. Alexander, Yagami, gracias Alexander. Se te agradece de todo corazón y a cada uno que nos apoya. Entonces, miren, le voy a dar a los hombres consejos prácticos, ¿ok? Porque cuando una mujer te está pidiendo algo, es que hay algo adentro de ella que ella tiene una verdadera necesidad. Y hombres, ella no quiere que alguien más supla esa necesidad. Ella quiere que tú, su hombre, suplas esa necesidad. ¿Ok? Te voy a dar maneras que tú la puedes amar a ella. Ten ojos solo para ella y dile diariamente a través de tus palabras o un mensaje de texto que ella sigue siendo la mujer más hermosa de tu vida. Cuando tú haces eso, eso le inspira a ella confianza. dos, para los hombres. Yo quiero que tú apoyes las metas, los deseos y los sueños que ella tiene. Muchas veces nosotros esperamos que las mujeres nos apoyen a nosotros, pero el amor y una relación es recíproca, es mutuo el apoyo. Yo no solo quiero ser apoyado, yo quiero apoyar a mi esposa también. Dos, caballeros, y esto ustedes como hispanos lo hacen todo el tiempo. Trabaja duro para suplir las necesidades económicas de tu hogar, pero también seamos sabios con nuestro dinero y no andemos gastando el dinero con los amigos en el alcohol y en otras cosas los fines de semana. Cuatro, y esta es una de las quejas más grandes que recibo de esposas. Hombres, ayudemos alrededor de la casa. Vivimos en una sociedad muy ocupada. Yo les digo a ustedes, hombres, lo siguiente, tú vas a vivir con más paz en tu casa, vas a tener una mujer más descansada, vas a tener una mujer que va a tener más energía para estar contigo si simplemente ayudaras. Les confieso, hoy llegué del trabajo, mi esposa ya tenía, llegué tarde, llegué después de las seis, para mí eso es tarde, llegué como a las seis y media, me voy como a las ocho, regresé a las seis y media, mi esposa ya tenía la cena, yo le llamé cuando ya venía a rumbo porque a ella le gusta tener la comida caliente, me senté, le ayudé a limpiar la mesa, los niños tenían tarea, teníamos un niño en deporte, terminamos juntos de limpiar la cocina, me senté en el sofá para descansar y ella me dijo, tengo que ir a recoger a uno de los niños de fútbol, le dije, ¿quieres que vaya a yodo? Dice, no, también necesitamos pan, dice, pero el niño de seis años no ha hecho su lectura, su tarea de hoy, le dije, ok, yo hago la tarea, estamos haciendo tarea, pasamos dos páginas de tarea y recibo un mensaje, me puedes bañar y acostar a los dos niños pequeños, le dije, claro, ahora eso, le dije a ella, mira, voy a hacer un video para ayudar los matrimonios, dice, ok, muy bien, imagínense que yo quiera hacer un video para ustedes, pero no apoyo, y la verdad es que los días que una mujer dice, Freddy, ni tengo, ni tengo ganas de tener intimidad con él, a veces no es porque no quieran, sino porque las dejamos solas, se sienten abandonadas y en sí están vacías, caballeros, te quiero hacer una pregunta, si no le echas gasolina a tu auto y en la mañana lo prendes y ves que dice que no tiene gasolina, ¿te molestas con el auto o dices, no le eché combustible, te enojas contigo mismo, ¿qué tal si tu esposa está actuando de la manera que está actuando porque ella está vacía de amor? Quiero, y damas, no se lo eches, ya ves, ya ves lo que Freddy dice, eso, no, 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 solo pídele que mire el video y déjamelo en paz, no me le faltes el respeto porque de eso estamos hablando, no le eches en cara a un video mío, no le empieces a tirar cosas en cara, no lo empieces a comparar y te voy a decir por qué mujer, cuando tú haces eso, me lo empujas, me lo ofendes, le faltas el respeto, un hombre, nunca, jamás, le sacas lo mejor a un hombre gritándole, agrediéndole, manipulándolo, humillándolo, faltándole el respeto, damas, por favor, nunca nos sacas lo mejor a nosotros hombres, de esa manera, nunca, y yo sé que es lo que hacemos, pero lo hacemos mal, y por esto es que caemos en un ciclo vicioso, falta de amor, falta de respeto, falta de amor, falta de respeto, y nos andamos agarrando, nos queremos divorciar, Brandon, gracias amigo, un abrazo, gracias por el apoyo con las estrellas, gracias Marilu, también el día de hoy, gracias a cada uno de ustedes, no puedo leer todos los nombres, leo algunos, Sandra, gracias por tu apoyo el día de hoy, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, Alicia, gracias Alicia, el día de hoy, la señora Harp, así, Harp, gracias la señora Harp, mira nomás qué nombre hermoso, bueno, gracias a todos ustedes que nos apoyan, so me están siguiendo, verdad, ahora si entraron tarde, cuando el en vivo termine, espera un minuto, lo regresas al principio y lo miras desde el principio, porque te estoy dando lo que yo creo es lo más importante, si solo puedes hacer una cosa, hombres, llénala de amor, pregúntale, dónde te he dejado sola, dónde te sientes abandonada, dónde te he dejado vacío, qué puedo hacer yo y cuando ella te lo pide, no hagas que te ruegue, no digas que te lo repita el día de mañana, hagámoslo de corazón, apoyemos, amemos, respetémonos, mujeres, no me lo empujes, no le grites, no le eches mis videos en cara, no le digas, ajá, me hubiera casado con alguien más, eso no funciona, próximo, hombres y mujeres, hagan el pasar un tiempo a solas una prioridad, les quiero hacer una pregunta, ¿a qué horas entras al trabajo? Todos tenemos un horario de trabajo, ¿verdad? Y por eso llegamos a tiempo al trabajo, les tengo otra pregunta, ¿cuándo pasan tiempos solos? Sepa, y como no lo tenemos en un horario, en una agenda, no lo hacemos, ustedes lo que necesitan hacer mirando este video, es decir, ¿cuándo vamos a tener un tiempo para nosotros? Para nuestro amor, para una conversación, para salir, para el romance, para platicar, para mirarnos en los ojos, para agarrarnos de la mano, para ser novios, una vez más, por el amor de Dios, ustedes se enamoraron locamente, no podían vivir sin el uno al otro, ahora no puedes vivir con la otra persona, ¿qué pasó? Paramos de citar, paramos de pasar tiempo juntos, paramos de enamorar, paramos de mandar una nota, paramos de decirle, eres la persona más importante en mi vida. Caballeros, próximo, toda mujer quiere ser perseguida, toda mujer quiere sentirse bella el día de hoy, toda mujer quiere sentir que todavía la anhelas, como el primer día que la miraste, yo todavía recuerdo la primera vez que Eli cruzó un pasillo, y yo nomás me le quedé mirando y dije, esa muchacha está fuera de mi liga, es demasiado para mí, pero ¿sabes qué? Se casó conmigo, este diciembre cumplimos 20 años, pero les puedo decir lo siguiente, todavía me siento así el día de hoy cuando la miro, no puedo creer que ella se casó conmigo. Para mí, mi Eli sigue siendo la hermosa mujer más hermosa sobre la faz de la tierra, y todos los días me la estoy tratando de conseguir una vez más. Esto de perseguir a tu mujer es una de las cosas más saludables que puedes hacer. Próximo, hombres, a veces queremos tratar a una mujer como tratamos a un hombre, yo soy culpable de esto, a veces he sido áspero, duro, fuerte, así cortante con mis palabras, y con una mujer no trabaja así. Ahora, hable, hable, damas, reconozcan que tu lengua a veces no hace bien, tu falta de respeto no hace bien. Les voy a decir lo siguiente, creo que para las mujeres les voy a dar esta tarea al día de hoy. Si ya se lo has dicho mil veces de mil maneras y no lo ha hecho, quiero que hagas lo siguiente, ¿ok? Quiero que ores por el corazón de tu marido todos los días. Ores, es lo que Eli hizo por mí por años, y fue Dios quien me transformó. Damas, tú no tienes el poder para transformar el corazón de tu marido, pero Dios sí. Donde tú no puedes llegar, Dios sí puede llegar. Quiero que ores por el corazón de tu marido. Gracias por el apoyo de todo corazón. Se les, se les agradece. Eso es número uno, ¿ok? Eso es número uno. Déjenme decirles, número dos, quiero que le escribas una nota sazonada con la gracia de Dios. Primero, vas a orar por el corazón de tu marido. Dos, vas a escribirle a él una nota expresándole tu necesidad de amor. pero no se la vas a dar hasta que la leas a Dios primero y que Dios apruebe tu carta. Porque a veces tus primeras palabras pueden ser fuertes. Hay momentos en mi vida que le he escrito a alguien una carta y la leo como en una semana y digo, fue muy fuerte, me pasé. Déjenme escribirle una vez más. Si tú oras por el corazón de tu marido y le pides palabras a Dios y tú le das esa nota a Dios, lo tercero, vas a orar que él la reciba de Dios y de tu parte. ¡Hombres! No sé qué decirles, no sé qué más decirles, caballero. Cuando tu esposa te diga algo, escúchala. Pero no solamente la escuches aquí. Escúchala aquí. Escuchen esto. Cuando tú rechazas las necesidades de la otra persona, tú no estás rechazando las necesidades de la otra persona. Estás rechazando a toda la persona. La persona se siente rechazada por ti. Y no nos casamos para rechazarnos. Nos casamos para abrazarnos, unirnos, amarnos. Esa es la esencia del matrimonio. Es dos personas que están dejando su propia identidad para formar una sola carne. No para vivir divididos. Yo quiero orar por ustedes el día de hoy porque quiero que ustedes puedan mirar este video. Si entraron tarde, no se preocupen. Cuando yo termine de orar, lo regresan al principio. ¿Ok? Y cuando lleguen al principio, lo miran todo de nuevo. No se ataquen. Toma lo que es para ti. Y el resto se lo entregas a Dios en oración. No le eches en cara nada a la otra persona. Eso no trabaja. Eso desanima. Eso empuja. Te lo estoy diciendo de todo corazón para tu bien porque te quiero ayudar. Mira, si lo que has estado haciendo no ha trabajado, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Ok? Entonces vamos a pasar un tiempo de oración. Gracias por cada saludo. Mándenme un saludo de donde nos sintonizan. ¿Me hacen un favor de compartir una vez más, por favor? Hay cientos de ustedes que ahorita podrían bendecir a alguien con este mensaje. Es la única manera que podemos llegar a sus amigos. Les quiero dar las gracias por el apoyo de las estrellas. Y antes de orar, quiero invitar a todos a que puedan ir a mi página de fredideanda.com. Tengo cursos matrimoniales gratuitos. Uno se titula La llave para abrir el corazón de tu pareja. Es de lo que estamos hablando, pero tengo tarea. Les va a impresionar eso. Hay cursos de video gratis. Las cuatro actitudes que destruyen matrimonios. Hay otra que se llama Me Quedo, Me Voy. Tengo ayuda emocional, ayuda espiritual. Tengo podcast. Todo es gratis. No tienen que pagar. ¿Ok? Les quiero hacer una petición también. Si nuestro ministerio les ha bendecido a ustedes. Dices, Freddy, me has ayudado. Sienten que ustedes son parte de nuestra iglesia virtual. Y has estado orando de cómo tú puedes sembrar tu semilla de fe. En fredideanda.com hay un botón que dice donaciones. Pero nunca den una donación al menos de que primero oren y sientan que es algo que Dios quiere que hagan. Dios bendice al dador alegre. Y bendice a todos ustedes que siembran en fe. Dios es el galadornador, el gran recompensador de aquellos que caminan en fe. Si gustas, ve y recibe todos los materiales gratis. Si Dios toca tu corazón, den una donación. Es de la manera que ayudamos a todos gratuitamente. Gracias. Voy a orar por ustedes. Y después pueden ir a fredideanda.com Padre, todo lo que he hablado es en vano. Si tu espíritu no nos habla, no trabaja en nosotros, te pido el día de hoy que los matrimonios miren este mensaje que venga de tu presencia, que venga de tu mano. Te pido que las palabras sean sanadoras. Te pido que las palabras unan el día de hoy. Te pido que no nos ataquemos. Te pido que sintamos tu poder y tu espíritu, tu paz, tu amor. Dame a mí lo que mi pareja necesita de mí. Ayúdame a ser una persona diferente porque he escuchado la voz de Dios. Bendice todo matrimonio, toda pareja que toma de su tiempo para mirar esto. Te entregamos nuestros hogares. Te entregamos nuestras relaciones. En el nombre de Cristo. Y todos decimos el día de hoy, amén y amén para la gloria de Dios. Ahora vayan todos a fredideanda.com Los esperamos allá. Hasta luego.